No cualquier persona puede practicar magia negra, usualmente con los pentagramas, con los huesos, con las caras, etcétera, velas negras, figuras del diablo, por amor. El primer topic, luego por venganza, para perjudicar en la magia negra, la persona que recibe la magia negra va a perder todo. Le viene difícil todavía, por lo menos dos o tres años más, y Chile va a estar muy convulsionado, va a estar como en un ajuste. Hola, nuevamente con ustedes. Ayer fue lunes primero de mayo, por lo tanto, adhiriendo a la festividad internacional de los trabajadores, nosotros no hicimos un nuevo programa, los invitamos a revisar todos los programas que hemos hecho, que los puede revisar en cualquier momento. Pero volvemos, ya pasó el primero de mayo, y volvemos nuevamente a estar en contacto con ustedes y con un nuevo invitado al programa. Quiero decirles que nosotros tenemos, en la multiplataforma comunicacional de la gente grande, tenemos revistas, radio y televisión. La revista aparece todos los lunes, se iba renovando algunas noticias durante la semana, la radio transmite las 24 horas al día, y el canal YouTube, todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche, pero ayer hicimos una excepción, por ser primero de mayo, día del trabajador, y no tuvimos programa. Pero usted hoy puede ver el programa, como lo está viendo, y puede revisar también programas anteriores, que a lo mejor se le pasaron, y que son de su interés. Todo esto, todo, gracias a Audio Medical, se me perdió el papel de Audio Medical, aquí lo voy a traer, porque yo quiero que se comunique con Audio Medical, en info arroba audiomedical.cl, info arroba audiomedical.cl, o en el 223 86 9186, 223 86 9186, ahí se puede comunicar. Lleva más de 20 años en el mercado, Audio Medical ha traído los mejores equipos que se usan en la otorrinolaringología, además también supera problemas auditivos, que con el tiempo se va perdiendo la audición. ¿Usted cuánto tiempo que no se hace una audiometría? Piénselo y recurra de inmediato a Audio Medical, para realizarse una y ver su futuro auditivo. ¿Le parece? Bueno, hechas todas estas presentaciones, nos vamos a meter en un tema que es complejo. Uno ha escuchado hablar, nunca le ha pasado, y no sé, la gente que le ha pasado, muchas veces lo esconde por diversas razones. ¿Cómo se combate la magia negra? Supongamos que usted, una persona que no sabe, le aplica la magia negra, que es una cosa terrible, le va mal en el trabajo, en la vida, en el diario cotidiano, etc. ¿Cómo se combate eso? ¿Se puede practicar dos veces con una misma persona? Que todas esas dudas se las vamos a aclarar. Y también lo que viene de Chile para adelante con Blanche. ¿Le parece? Muy bien. Hola Blanche, ¿cómo estás? Gusto saludarte tanto tiempo. Hola Alfredo, muy bien. ¿Y tú cómo has estado? Te veo estupendo. No, muy bien, sin problemas todavía, en cualquier momento puede pasar algo, pero por el momento estoy bien. No va a pasar nada, todas cosas buenas. Muchas gracias. Quería hablar contigo de la magia negra, esta cosa que tanto se habla, pero nadie es muy preciso. Primero te pregunto Blanche, ¿existe la magia negra? Existe. La magia negra es un conjunto de ritos, de conjuros, en los cuales la practican personas de mucho, muchísimo conocimiento. No cualquier persona puede practicar magia negra. Las personas que practican son increíblemente, están más en los niveles profesionales, niveles de personas muy preparadas, usualmente hablan idiomas antiguos, son profesionales. ¿Cuánto dura el efecto de una magia negra? ¿Tiene un tiempo de duración? Sí, no duran más de tres o cuatro años, pero hacia quien fue hecha la magia negra. Pero son tres o cuatro años que también la persona que la hizo va a durar su protección. ¿En qué consiste? Porque una cosa es la persona que yo le hago la magia negra y otra cosa es la persona que mandó a hacer la magia negra. Claro, son dos seres distintos. ¿Pero en qué consiste a grande rasgo la magia negra? ¿En qué consiste? ¿Por qué se la hace una persona a otra? ¿Hay mucha maldad en esto? Muchísima. A ver, tenemos dos divisiones de la magia negra. La magia negra que se trabaja en forma diabólica, en los cuales sus ritos son usualmente con los pentagramas, con los huesos, con las caras, etcétera, velas negras, figuras del diablo, firmas de él también. Y por otra parte, tenemos la magia negra, que es bastante practicada por los paleros, en los cuales ellos practican mucho con las fotos de las personas, con sangre, con distintas firmas que ellos tienen para la práctica de estos ritos. ¿Cómo se combate? Básicamente se combate, en realidad la magia negra se combate mucho a través de ritos religiosos. ¿Religiosos? Básicamente, la magia negra es mandada a ser por personas que van a pagar mucho dinero, sobre 10 mil a 100 mil dólares, por realizar, para que les realicen estos ritos. Si nosotros dividiéramos, ¿quiénes mandan a ser magia negra? Por amor, el primer topic, luego por venganza, para perjudicar, pero básicamente se hace a través de las religiones. ¿Y cómo se combate? Bueno, la magia negra básicamente se combate a través de las oraciones de las diferentes religiones y en algunos casos a través del exorcismo. Nosotros tenemos que pensar que el exorcismo nació para combatir la magia negra, porque una cosa son las cargas negativas y otra cosa es la magia negra, en los cuales las personas se enferman usualmente de tal modo que no encuentran nunca lo que tienen. Les va mal, pero en todo, en salud, en dinero, en trabajo, en amor, se arruina. ¿Sabes qué? La magia negra se asocia bíblicamente a lo que le pasó a Job. Job le quitaron la casa, le quitaron la familia, le quitaron los animales, le quitaron todo. En la magia negra, la persona que recibe la magia negra va a perder todo. ¿La magia negra se puede aplicar varias veces a la misma persona o no? No. La magia negra es tan fuerte que va a ser aplicada una sola vez. ¿Existe alguna manera de, alguna forma de eliminarla definitivamente, aunque haya sido aplicada un día antes? Sí. Ahora, básicamente, las personas que practican magia blanca tienen que saber que también son personas de alta preparación, van a saber de magia negra. Pero en magia negra, dentro de todo lo que uno puede limpiar, dentro de estos grupos, se puede limpiar a las personas que han sido practicadas y recibidas en magia negra. Pero básicamente va a tener que ser algo mucho más fuerte. Porque una cosa es trabajar con la magia negra diabólica y otra cosa es trabajar con la magia negra de los espíritus bajos o los bajos astrales. ¿Cuáles son las diferencias? Una, tú trabajas directamente con el tiempo. Y la otra, tú trabajas con espíritus bajos. Con lo que se llaman los espíritus inconscientes. Que tú le mandas a hacer que te hagan cualquier trabajo porque ellos no tienen conciencia si es bueno o malo. Esas se hacen los cementerios. Como lo hacen los paleros en Cuba, por ejemplo. ¿Cómo es el cementerio? ¿Cómo es eso? Trabajan en tumbas. La magia negra trabaja en tumbas. ¿De qué manera? Siempre la magia negra tiene que estar asociada a los cementerios. ¿Por qué razón? Porque el cementerio, si bien es un lugar de oración, es también. ¿Sabes qué buscan en la magia negra cuando hacen en los cementerios? La gente que ha muerto arcada, los asesinos, los violadores de niños. Y a esos espíritus se encomendarán para hacer este trabajo. ¿Se le puede hacer magia negra a una sola persona o a varias? ¿A varias? ¿A varias? Pero eso es muy caro. ¿A varias? ¿Al mismo tiempo? Sí, al mismo tiempo, pero es carísimo. ¿Qué nos puede adelantar para el futuro? ¿Qué les puedo adelantar para el futuro? A tu programa le va a ir muy bien. Muy, muy bien. Oye, tienes que cuidarte de caminar y caerte. Exactamente. ¿Una tratamiento a veces está acá? Estoy en un tratamiento para eso, exactamente con quinesioterapia. Sí. Me parece un acierto de tu parte, sin saber ni tener idea, haberme dicho lo que estoy tratando de superar en este momento, pérdidas de equilibrio. Sí, y hay que tener cuidado de eso. ¿Y al país qué le viene por delante? Hoy le viene difícil este año, que numéricamente Chile está viviendo, además, un número tremendamente difícil. Entonces, le viene difícil todavía, por lo menos dos o tres años más. Chile va a estar muy convulsionado, va a estar como en un ajuste. ¿Y a ti te ha ido bien, eso sí? Sí, te ha ido bien. Es que yo trabajo no solo con Chile, trabajo con el mundo. Sí, tú trabajas con el exterior, sin duda, si lo sabemos. Por eso te decía, te ha ido bien, pese... Tienes muchos frentes laborales, ¿ah? Sí, gracias a Dios. ¿Cuántos años llevas en esto, Blanche? Casi treinta. Casi treinta, y te ves cada día más joven, ¿cómo lo haces? Muchas gracias. Eso me rejuvenece, que me digan cosas bonitas. Te ves estupenda, te lo dije cuando empezamos la conexión. Sí, bueno, es que mi mamá tiene casi ochenta y nueve años, no se le nota la edad. ¿Cuánto tiene? Ochenta y nueve. ¡Uuuh! Una bendición del cielo, ¿ah? Sí. Sí. ¿Y tu papá, a qué edad falleció? Setenta y tres. ¡Ah! ¿Cuántos años que murió Mario ya? Hace diez años, no, once años. Once años. O sea... Tú lo recuerdas siempre, ¿ah? Sí, sí. ¿Cuántos son ustedes los hijos? Cuatro. Yo soy la única mujer. ¡La regalona! La única mujer, sí. ¡Claro! ¡La regalona total! Oye, te agradezco mucho tu siempre buena disposición, Blanche, para conmigo y te estaré consultando más adelante. Perfecto. Cuida la salud y, bueno, todo Chile, ¿verdad? Salir adelante y a trabajar para ser. Sin duda. Gusto saludarte. Mucha suerte y mucho... Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Ahí están asumiendo este velo que en la magia negra es un ritual complicado y a veces la envidia esconde enemigos que se le aparecen como amigos a la persona. Por eso me he insistido en este tema porque creo que la gente en Chile lo toma muy al pasar y no es tan al pasar, es más complejo. A veces la envidia de una persona desconocida hace este tipo de trabajos que son tan complicados para el ser humano. Y además nos adelantó Blanche que lo que viene por delante no es muy halagüeño. Habló de dos, tres años que vamos a estar con crisis en el país, ya sea de la delincuencia, del dinero, de los sueldos, etc. Todas las cosas que usted ya conoce. Bueno, ¿qué podemos hacer más que aceptarlo? Y enfrentarlo y ganarlo. Hay que tener más optimismo, hay que ganarlo. Ahora debe 35 segundos y le tengo el invitado de mañana o invitada. Desde 1998, Audiomédical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les saludo a Juan Guillermo Vivado. Y quiero invitarlos a escuchar Radio Cada Día Mejor, que nos ofrece la mejor música de siempre, la de todos los tiempos. ¿Dónde la ubica? Muy simple. En el sitio web www.cadadiamejortv.cl. ¡Los esperamos! Audiomédical, le doy el teléfono para que usted lo tenga bien claro. 223-869-186 223-869-186 Y también se puede comunicar con Audiomédical, que lo van a atender de primera, en info.audiomédical.cl info.audiomédical.cl Y mañana, miércoles, tenemos un nuevo invitado. Pero siempre le doy lo que usted quiere ver, ¿verdad? Lo hago con mucha modestia y con mucho afecto. Mañana, sorpresa. Lo dejamos ahí, sorpresa. Chao. Hasta mañana. Cada Día Mejor La 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 Día Mejor